¡Choripipate! ¡Demonia! ¡Fuerte el aplauso! ¡Tremenda armadura! En algún momento en toda la vida fue el cuna y debía volver a ser. Este fue el tiempo y lugar donde estos perreros fueron útiles, donde orgullosamente protegieron a la forma primaria del árbol aureo, hasta que, tras la guerra, dejaron de tener un propósito, y en un intento de enterrar y ocultar la historia del árbol dorado, fueron señalados como impuros y recursivos. En el lejano pasado, cuando el árbol dorado aún no se alzaba, los gigantes de fuego serían vivos, los hombres eran más de cinco. ¿Aló? Ahí está. Ahí pensé que era para...